Todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones personales y profesionales que interrumpen el buen desempeño laboral. Hey Quiroga, hermano, pilas, cero y van tres. Esto está afectando los resultados del equipo. Al final nos damos cuenta que hemos perdido el enfoque, complicando las cosas fáciles y perdiendo oportunidades valiosas.